Música Las plazas laborales que generarán por la construcción del hospital infantil en el municipio de Charo deben ofertarse a los habitantes de la zona norte de Morelia, pidió el diputado local, Olivia López Mójica. Para que la mano de obra, señor ingeniero, sea de la zona, para que la mano de obra sea de aquí, de la tenencia de Artapaneo, de las comunidades de Cota Mójica, de la aldea y de las colonias aledañas. El exhorto del legislador fue dirigido a titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas y Salud, así como a las empresas constructoras. Representa la oportunidad de generar en forma inmediata empleos para la zona que tanto necesita. López Mójica agregó que el traslado de servicios médicos implicará además del crecimiento comercial de la zona, especialmente para los vecinos. Representa la oportunidad de tener nuevos negocios en materia comercial, en materia farmacéutica, laboratorios. La primera piedra del hospital infantil fue colocada este lunes y en el 2014 iniciarán las obras del hospital civil. Ambos operan actualmente en Morelia. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV. La primera piedra del hospital infantil fue colocada en la zona de Cota Mójica.